Bueno, pues estamos en línea con el objetivo del Foro para la Igualdad en la que hay que transmitir la equidad de género cada día, cada persona y en cada momento. Es responsabilidad de cada una y cada uno y por eso estamos aquí. Hemos organizado un encuentro de mujeres profesionales feministas los días 9 y 10 de noviembre en la que creemos que nos podemos apoyar en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestros negocios y haremos unos talleres que tratarán temas tan interesantes como la presencia pública y el teatro, la salud y la medicina desde la visión antroposófica, la fotografía feminista, las biografías profesionales y personales y terminaremos con una sesión muy especial de coaching en el Museo Guggenheim a través del arte de Joana Vasconcelos. Bueno, aunque creemos que aunque la sociedad está avanzando claramente hacia esa igualdad de género, es responsabilidad de cada una y cada uno aprender, es decir, poner foco, poner luz a lo que hacemos y no hacemos cada día para transmitir esta equidad y de esta manera es la única vía para enseñarla, transmitirla e inspirar a los que nos rodean. Gracias. 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 Gracias.